Hubo unos castillos en contra del equipo de perros negros. Fue un movimiento en contra del equipo de perros negros, perdón. Sale la jugada. Tiene a su receptor libre, pero es detenido. Sigue moviendo las piernas, sigue jalando, manda el pase. Es completo. Será segunda oportunidad. El equipo de perros negros, por segunda oportunidad, sale la jugada. Hasta el engaño, cuando el pase va a ser... Hay balón suelto, vamos a ver quién lo recupera. El balón para el equipo de perros negros. Después del balón recuperado, el equipo rojo saca una formación. Se la vuelve a entregar a su número 33, sigue moviendo las piernas. Y será segunda oportunidad. Saca la jugada, se le entrega a su número 1. Y va a ser tercera oportunidad. Saca la jugada, se le entrega a su número 33. Y va a ser detenido atrás, va a ser cuarta oportunidad. Sale con una formación de pase el equipo de railes. Trips del lado derecho y gemelos lado izquierdo. Sale el centro. Y va a ser detenido el coreback. Será un lapar el equipo de perros negros. El equipo de perros negros. Saca su jugada, hubo movimiento en falso. Serán cinco yardas para atrás. Con una formación cerrada, el equipo de perros negros. Saca la jugada. Es personal. Con una formación cerrada, el equipo de perros negros. Y va a ser detenido por avanzar para el equipo de perros negros. Sale la jugada. La hace personal. El coreback encuentra el hueco, sigue moviendo las piernas. Y será segunda oportunidad para el equipo blanco. El equipo de perros negros con su tercera oportunidad. Saca la jugada. Se deja ir el corredor y no va a avanzar. Será cuarto oportunidad para el equipo blanco. Ya son listos los equipos especiales de despegue. Vamos a ver que tan buena la patada del equipo de perros negros. Y de recepción libre el fielder. Y empezará su serie ofensiva de señal de 46. El equipo de players con la misma formación de Trips lado derecho. Saca su jugada. El coreback hace su drop. Mueve las piernas y sigue jalando. Y será segunda oportunidad para el equipo blanco. El equipo de Friley saca la jugada. Se le entrega el número 33. Se movió a las piernas. El equipo de Friley saca la jugada. Se la vuelve a entregar a su half número uno. Es una buena taclada. Será segunda oportunidad. El equipo de Friley saca una formación de dobles. Manda el pase largo y va a ser interceptado. Sigue moviendo las piernas. El número 25 sigue jalando. Sigue en unos buenos bloqueos. Sigue jalando el número 25. De todos modos ya volaron unos pañuelos. Va a ser... Anulemos esta jugada. Fue un upside del equipo de perros negros. El equipo de Friley saca su primera oportunidad. O sea, en la jugada se le entrega a su half número uno. Y es detenido. Será segunda oportunidad.